Estamos en la cárcel, panas Tranquilos, chicos, yo sé cómo escapar de esta cárcel ¿Cómo escaparos de esta cárcel? Creo que es por acá, vámonos Por aquí, chicos Es por aquí Es por aquí Ay, ya me bugué Ya pasaron ¿Qué? Me dejaste, les dije que era por aquí No, 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 es otro lugar, es otro Acá, acá abajo, acá abajo, hay un cofre Con unas tijeras Yo lo abro Unas tijeras de... Espérate, creo que se rompe esto Sí, mira, mira, mira ¡Tírate! Escuchen, escuchen Nos vamos para la izquierda o para la derecha ¿Qué le crees? Pues no sé, lo estoy rompiendo Toma, 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 rómpelo Ya está, dale, vámonos ¿Y ahora acá qué? Hola ¿Y ahora? A ver ¿Y ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¡Flex! ¿Y qué hace ahí? ¿What? ¿What? ¿Dónde está? Ah, dale el botón, dale el botón ¿Qué pasa, chavales? Hemos vuelto Pues ahora tenemos que irnos por aquí, ¿no? ¿Ahora? Karen, secreto, que esconde esta habitación Ah, puedo romper las piedritas Ah, rompelo, 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 rompelo ¡Eso, eso! ¡Qué pendejos, Lion! Por ahí no cabemos ¿Por qué rompes arriba? ¡No! Están destruyendo todo ¿Qué te pasa? Rompe la puerta, rompe la puerta La puerta no Ah, bueno, sí Rompela, rompela, rompela ¡Te me pusiste en el medio! ¡Rompela! Rompió la puerta ¿What? Por acá no ves, por acá no ves ¿Cómo es que no nos han capturado? ¿Por dónde es? ¿No es por acá? Puede ser Tal vez Tal vez ¿Perdí? ¿No cae un cofe? Ah, sí, es para acá Una palanca Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla ¡Pero ponla! ¡Aquí al lado de la puerta! No se puede, no se puede A ver, dámela Dámela, dámela, dámela A ver, no soy pendejo Fui al primer lugar que probé es aquí ¿What? ¿What? ¡Lo hicimos! ¡Nos estamos elevando! ¡Buen escape! No mames que nos hemos escapado Es la presentación ¿Cómo llegamos aquí? ¿Alguien más se lo pregunta? ¿Hola? ¿What? ¿Cómo llegamos aquí por dos? Bueno, vámonos ¡Ay, muy bien! ¡Ay! Ah, no, sí puede abrir No entiendo nada Por dos coins nos da una escalera Ah, entonces tenemos que buscar dos coins Por dos ladrillos Ajá Ah, miren, ya descubrí Dónde se ponen las escaleras Bueno, pero aquí faltan tres escaleras ¿Hola? ¿Hola? No sé cómo tengo que... Tengo un pico, tengo un pico Tengo un pico Tengo un pico A ver, a ver ¿What? ¿What? ¿Desapareció mi pico? Ah, acá está ¿Hola? ¿What? ¿Aquí estás? ¿What? ¿Hola? Ahí, ahí ¡Hola! ¡Pero rayo! ¡Hola! ¡Hola! Creo que cagué ¿Te da las hojas? ¡No! ¿Hola? ¡No! Creo que cagué ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué yo no puedo hacer eso? No aparece nada ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿ves? No hay nada No te da nada ¿What? ¿What? Me dio, me dio Pica todo Tienes que picar todo Tienes que picar todo Tienes que picar todo Pica todo, pica todo Pica todo, 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 todo ¡Listo! Tengo dos, tengo dos, tengo dos ¿Dónde estaba? Sí, sí, tengo dos, tengo dos ¿Dónde está? Acá, acá, acá Ahí Hola, güey Hola, güey Tengo uno ¡Ay, what? ¿Por qué me te pillas? Bueno, sigue minando Esclavo Espérate que el esclavo Siga minando A ver, dame la escalera Disculpa, ¿quién es el esclavo? La yola No ¿Te falta uno? ¿Te falta uno? Ahí, ahí, ahí El iron, el iron En la esquina El iron aquí ¿No me huye? Sí No, se cayó Se cayó Se cae Se cayó Se laggeó Se laggeó Se laggeó Se laggeó Míralo, míralo Míralo Rompí la escalera ¿Cómo que rompiste la escalera? What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Auxilio? Se laggeó Se laggeó Ya, dame el pico Dale SP Bueno No se crean Estén bien ¿What? ¡Diamante! Sí, pero no pasa nada Porque yo no tengo pico Porque eso es solo para Cuando crezcas Lo entenderás Dale Gravy Pon aquí una más Pon aquí una más Dale, dale, dale Vámonos Falta otra ¡Vámonos! ¡Vaja! ¡Gravvy! Mierda ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí, ¿ya? ¿Deberíamos seguir rompiendo ahí? Por dos Rompe, rompe, rompe Pero bien ¡No, no rompas! ¿Rompe todo? ¿What? ¡Lo hicimos! ¡Nos escapamos! Ah, mira Necesitamos moneditas de oro igual ¿Y ahora dónde encontramos? Sí, pero ¿dónde conseguirán moneditas de oro? Arriba Arriba Ah, arriba Sí, es cierto ¿Me haciste fe? No No es trampa ¡Alme te pe! ¡Layan, te ayudo! Ya está ¡Uf! ¡Salté! 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 ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡No me quiere dar la palanca! ¿Pero para qué es? No sé Creo que necesitan que estar con el nombre de Coen No, está como pepita de oro No sé ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Qué dolor! Mi pasión Encontré el pala Ya me dieron la palanca Me dieron la palanca Mentira Mentira Se quitó el creativo ¡Ya está la palanca! ¡Vamos! Hay que ir a ver algo ¡Ay, creativo! ¡Ay, creativo! ¡Cállate en la boca! Que tú te querías ir por otro lado ¿What? ¿What? ¿Cómo subiste? ¡Ay, subí! ¡Sí, es cierto! ¡Miren! ¡What! ¡Ay! Me caí ¡Ey! ¡What the fuck! ¿Este cómo? ¡What! 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 ¡Espérate! ¡What! ¿Cómo? ¿Y qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¡Una patata! ¿Qué pedo? ¡Lion Cat! ¡Ponte en survival! ¡No! ¡Lion! ¡Ay! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una pasión de superfuerza Vamos a echarla ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay! Ok, Lion ¡Suban! 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 ¡No deja! ¡Wey! ¡Es que estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Suban! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo que no puede? ¡Oh my god! ¡No puedo subir! ¡Ah no es TPA! ¡Ya sabes! ¿Cómo estamos? ¡Ya! ¡No! ¡Mi especialista! ¡Ay! ¿What? ¡Te regresé! ¡No! ¡Te regresé al principio! ¡Oh my god! ¡Lo logré! ¡Buena era B! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tien! ¡Un tien! ¡Lo logramos! ¡Eh! ¡Es neta! ¡Tramposo! ¡Lo logré! ¿What? ¡Tramposo! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Tengo hambre! ¡Déjame en paz! ¡Oh no! ¡You just got stuck! ¿Cómo did that happen? ¡No! ¡Travía que saltar hasta arriba! ¡Lo logré! ¡Ladie! ¡No mames! ¡Desde el principio grabé por tu culpa! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Congratulations! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos!